Amigos de mi vlog, soy Ángela Aguilar y ¿qué creen? Estamos en Dallas Tech, estamos en la guía de promoción. Bueno, la semana de promoción para Criptos Enfrentadas porque tenemos concierto en el American Airlines Center. Así que necesitamos el hotel. Y estaba en el hotel. Y voy a esperar a que pase el hotel. Pero... Pero... Ahí voy. Ahorita les he hecho un poco. Estaba en el hotel y estaba súper aburrida. Así que dije, pues voy a ir a un museo. Para, no sé, llenarme de vida y así. Pero este no es un museo como cualquier otro. Este es un museo de Legos. Yo nunca he jugado por Legos. Porque pues la verdad no he tenido una niñez así que digas normal, ¿verdad? Pero, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si me guste aquí? Me vuelvo fanática de los Legos. Pero lo que sí sé es que tiene visuales muy padres. Así que vamos. ¡Vai a ver! Gracias por ver el video. ¡Esto debe estar cool! ¿Dónde están los Legos, Ángela? ¡Este! ¡Sí! Nos mentiste. Me mentiste. Ah, no, así no va. Pero le podría cambiar la canción. Me mentiste. Porque aquí no hay. Como tu peinado del otro día. Cuando no me peiné. ¿Vas bien? No, no hay que ser. No, no hay que ser. No, no hay que ser. ¡No! No, no hay que ser. ¿Qué pasó? Es que fue, ve, ve lo que pasó. Compramos boletos a otro museo. Y nosotros íbamos a hacer el museo así rapísimo, así diciendo. Tiene que quedar aquí, así que técnicamente no vimos mucho el museo, de nada, lo que estaba pasando, porque nosotros estábamos buscando la exhibición de Legos. Pero, es otro museo, o sea, es otra exhibición completamente, tienes que comprar los boletos en otro lugar. Así que Carlos fue corriendo, y yo estoy cansada porque llevo haciendo información desde las 7 de la mañana, así que... No les enseñes esto a los niños. Censurado. No se den besos hasta que se que hacen gracias. La verdad es que soy famosa. No, no soy. No soy famosa. Y soy buena onda con la gente, no hay manera de ponerse prepotentes, ni nada, no entiendo a los artistas que hacen eso, o sea... Pues, ¿qué quiere decir? Nada más, o sea, hay que disfrutar el arte, hay que vivir padre, o sea... Ahora es el punto de estar vivo, si no vas a estar feliz, y haciendo lo que te gusta. La positividad de Ángela. Es que, ¿saben qué? Solo me ha pasado esto como en las últimas, creo que dos semanas y media, tres semanas, he renovado. O sea, soy, soy Ángela. Soy, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No soy alguien, no. Soy... La mejor versión. Como antes. Y yo creo que eso está bueno. Ya me voy. Entonces, sí. Me asusté yo todas las noches pensando que ustedes todavía no han comprado jaripeo sin fronteras. Los boletos de jaripeo sin fronteras. Así que si quieren comprar los boletos de jaripeo sin fronteras, vayan al link que está en la descripción para que nos puedan acompañar a jaripeo sin fronteras en Estados Unidos y en México. No hay que decir lo que dice aquí, pero básicamente lo que estoy diciendo de esto, es que creo que le pusieron en como Google Translate y le salió muy mal. Pero básicamente lo que están tratando de decir aquí fue que las fronteras más impenetrables son las del pensamiento. Imagínate qué difícil ha de ser cada una de estas cosas, porque cada uno de estos cubitos son una pieza de Lego. Esto no es normal, se ve fácil Yo sé que se ve fácil Pero no está fácil Morada Morada Café Qué triste, ¿sabes? Es buena idea Es buena intención Ya las compuso alguien Espérate, espérate Erickito, antes que nada ¿No hay? Sí, sí hay Ok, ok Esto es una cosa que les tengo que contar Pero esto fue horrible La vez que me pasó Estaba En el hospital Ok Y ahí estaba mi tío Y mi tío estaba enfermo, ok Y mi tío no estaba en el hospital Pero estábamos en el hospital Para otra cosa Y estaba enfermo De repente que Algo pasa que mi tío Me da un beso, ok Y yo me estoy Lavando las manos Con Hansel Y digo Pues ¿Por qué no? Empiezo a untar en la cara Así así Nada más para no enfermarme Yo también Luego me ardió Y luego Me salió como ronchita Así Todo eso Pero No me enfermé No me enfermé No me enfermé Y a todo Pero Luego me fui de gira Y dejé de jugar Por como Desde los 5 años Nada más Y pues amigos de mi vlog Este fue el museo De historia natural El museo de Legos El museo De la vida De la amistad Del amor De todo De erimiento También fue Estaba súper divertido Normalmente No me gusta ir A este tipo De museos De Estonia Natural Porque he ido a millones Pero estuvo muy muy padre Me gustó mucho ver Este Las diferentes exhibiciones La construcción Del lugar Está padrísimo O sea Nada más por la construcción Deberían de venir Si todavía está La exhibición de Lego Les recomendaría Que fueran No es una exhibición Que digas así Ay muchísimo tiempo Ha pasado Para que yo tenga Que venir aquí O sea Lo acaban en 40 minutos Pero si hay muchos lugares Como dirían los millennials Muy Instagram Así que se pueden sacar Muchas fotos Como las que están viendo ahorita Que yo me tomé Y si las toman Taggeanme Para ver si Cómo quedó Y así Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les gustó Likeen este video Suscríbanse a mi canal Y también Comenten un ¿Hay Legos? ¿En los muebles? Si, si hay Legos Comenten un lego Por fin Bye Bye